Ignacio Polino García Flores, presidente municipal de Pilcaya, ¿se reunieron con el gobernador del estado aquí en Taxco? ¿Hubo acuerdos para el municipio? Sí, bastante, mucho apoyo a mi municipio. En primer lugar, el centro de salud lo va a equipar, la red de agua potable igual me la va a hacer, es un compromiso que ya hizo conmigo. También la planta tratadora la va a equipar porque ya es insuficiente y el camino Piedras Negras, la pavimentación Piedras Negras a Platanar, eso ya es un hecho, son 4 o 5 proyectos que el gobernador ya me los autorizó y va encaminado. ¿De cuánta inversión estamos hablando en total? Estamos hablando de una inversión de unos 50 millones de pesos. ¿Y cuándo para este año será? Se va a empezar a ejecutar este año, pero luego junto con este, pues ya estamos planeando, ya me les indicó a SCT, a Salubridad y a Capacet para que se coordine conmigo para hacer esas obras. ¿Buena reunión conmigo? No, exitosa, la verdad, exitosa, mucho apoyo hacia todo el gobierno de la zona norte, todos los presidentes, pues quedamos muy satisfechos. Gracias.